Hola amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy, como ven en el título, hoy les voy a enseñar a cómo hacerse millonario en la tienda de subastas, simplemente con la tienda de subastas. Tengo otros videos donde te puedes hacer millonario, véelo si es que no los has visto, si es que no estás suscrito a mi canal, puedes hacerlo, o simplemente plantearte el hacerlo, ok? No tienes que hacerlo necesariamente. Y bueno amigos, esta serie, porque se va a convertir en una serie, la voy a estar llevando a cabo cada semana o cada mes, dependiendo de los precios, de las variaciones de los precios, y la finalidad de este video es que ustedes se hagan millonarios, ok? Yo ya soy millonario, porque obviamente yo sigo mis pasos justo como los planteo, porque soy yo, así que si quieres tener el mismo dinero que yo, haz exactamente lo mismo. No me cuestiones, no cuestiones absolutamente nada de lo que yo te diga, solo obedece, ok? Eso si quieres tener lo mismo que yo, y he hecho bastantes millones, tantos que ya ni siquiera me los gasto, ya tengo todos los carros que quería, ok? Además de esto, les voy a enseñar en qué carros invertir, cuáles deben de vender, y voy a ver si puedo después enseñarles cómo completar las misiones mensuales. Y bueno amigos, así que vamos al video, y ya sé, ya se me va a pasar lo mismo que la vez pasada, como esto. Gente que me decía en los comentarios, eh, oye pero, pues nadie lo va a comprar, ok? Tú no lo vas a comprar, wey, tú, ok? Y bueno amigos, ya oyeron a Michel del pasado, tiene toda la razón, siempre les van a comprar sus carros, ok? Ahora, para invertir, les voy a decir en qué carros deben de invertir, y van a valer un máximo de 20 millones. Obviamente van a estar por debajo de ese precio, para que ustedes tengan margen de ganancia, así que vamos a la lista de carros que ustedes deben de comprar para que se hagan millonarios. Ah, y si eres pobre, muy pobre, demasiado pobre, vives en una casa de cartón probablemente, salte del video bro, y métete a mi canal, y busca otro donde vas a aprender a cómo hacer dinero desde cero, ¿sabes? Para tener, pues un millón, tal vez dos, y regreses a este video donde yo te voy a enseñar cómo invertirlo. Antes, para la gente que tiene autos que cuestan 20 millones, que cuáles cuesta 20 millones, ve todo el video para saber cuáles, ok? Tal vez los tengas repetidos, y te vas a ir a la casa de subastas, vas a subastarlo, y vas a poner todo el precio del auto, que esperemos que sean 20 millones, hay algunos que varían. Tal vez, no sé, tienes repetido uno que cuesta 15, y está bien, lo vas a subastar, pero antes de subastarlo te vas a ir al tiempo, y le vas a poner 24 horas, ok? Estos carros son extraños, entonces normalmente siempre los compran, si no te lo compran, lo vuelves a poner, y ya, pero ponle 24 horas para que la gente pueda verlo. Estos son los carros en los que ustedes deben de invertir, ok? Van a llegar a un máximo de 20 millones, entonces ahora todavía no llegan, así que cómprenlos antes de que esto pase y ya no puedan invertir. En primer lugar tenemos al AMC Javelin AMX 1971, con un valor de 3.201.000, ok? Corran a comprarlo. Tenemos el K2, eh, qué caseta, no sé, güey. Ese carro cuesta 3.201.000, cómprenlo antes de que cueste, yo que sé, 8 o 20, de estos cómprense todos los que puedan, ok? Es el M4 2021, estos cuestan 20 millones cada uno, comprense todos los que puedan de ese, ok? Tenemos el Super V, que también cuesta 20 millones, se los juro, y cuesta 6 ahorita. Van a tener ganancias, se los prometo. El siguiente auto es el Speedster Eagle 2012, y tiene un valor de 11 millones. Todavía hay un margen de ganancia, pero no se los recomiendo tanto. Ok, esta semana estos son todos los carros en los que puedes invertir para hacerte millonario, ok? Te recomiendo que definitivamente me hagas caso. Ahora mismo te voy a probar por qué tengo toda la razón del mundo, y debes de comprar justo los que yo te dije. Ok, vamos con los primeros que cuestan 20 millones. Si los tienes repetidos, véndelos. Pero antes, ¿te acuerdas que te había dicho que tenía maranelos, y que los había coleccionado para cuando valieran mucho? Para la gente estúpida que no me hizo caso, miren esto. Yo me compré muchos, pero muchos, maranelo, y les recomiendo que lo hagan, ok? Porque estos cuestan 8 millones cada uno. Un día van a llegar a ese precio otra vez, porque a mí me costó 8 millones el primero que compré, y me lo compré nada más porque me gustaba, y empecé a comprarme muchos como inversión. Ok, les recomiendo que hagan lo mismo. Ahí los guardan, nada más ahí los guardan. No es mucho dinero, entonces no se preocupen. Como ven a lo largo del video, les voy a estar mostrando con hechos que tengo toda la razón del mundo. Vale cada uno 6 millones 253 mil. ¿Cuándo valían antes? ¿Qué te gusta? Medio millón, 241 mil, 100 mil. Antes, cuando eran una basura, esos te salían en el cereal. Bueno amigos, ahora sí, vamos a los 20 millones. Y bueno, estos carros los debes de vender si es que los tienes dobles, si es que los tienes repetidos o no te gustan. El 512 TR 1992 Ferrari lo vas a poder subastar en la tienda por 13 millones 204 mil. Es bastante dinero si es que no te gusta el carro o si es que lo tienes duplicado. El siguiente que también puedes vender es el Aventador J-2012. Este lo vas a poder vender por un valor de 20 millones. Ok, es un muy buen carro pero como que le falla al girar, no sé. El siguiente es el Aventador SBJ 2018. Este también es un muy buen carro. Ok, es muy bueno y lo vas a poder subastar por una cantidad de 20 millones de créditos. Bastante bueno, pero ya, la verdad yo lo conservaría si es que ustedes lo tienen. El siguiente es el Link. No sé, esa cosa bastante extraña que no me gusta y yo sí la vendería. La puedes subastar por 9 millones 770 mil. No sé, no me gusta y yo sí la vendería. ¿Se acuerdan del 765 LT? ¿Cómo olvidarlo? Es más, veamos un recuerdo de esto. ¿Qué pasaría si yo les dijera que este video que tomé, este que ustedes están viendo, fue el día de hoy? Y podemos ver que lo venden por un precio máximo de 700 mil. ¿Cómo te quedas, amigo? Obviamente este carro ya no tiene ese valor y ahora tiene el valor de 20 millones de créditos. Si es que quieres venderlo por alguna razón, es de mis favoritos. Entonces yo no lo haría, pero si quieres 20 millones de créditos, pues ahí está. El 300 SLR también lo puedes subastar por una cantidad de 20 millones de créditos. Definitivamente no te recomiendo que lo hagas. Si lo haces, eres estúpido. Y en el siguiente tenemos al Centranismo. Este también tiene un valor de 19 millones 82 mil. Es un muy buen precio y la verdad es que no es un buen carro. Entonces, si te sobra, puedes venderlo. El siguiente es el 911 Carrera. Es este. No sé todas sus letras, pero lo puedes subastar por 20 millones de créditos también. El siguiente es el Cabriolet Emory Special. Y este también lo puedes subastar por la cantidad de 15 mil 632 créditos. No es mucho, pero aparte de que no es bonito el carro, puedes venderlo. ¿Se acuerdan de esta basura? Este carro les dije que era una basura. Se llama Sunshine S. Adivinen qué. Ahora mismo lo pueden subastar por 12 millones. Este, si puede, quédense y lo guárdenlo un poco más porque les prometo que va a llegar a 20 millones. No sé por qué, pero va a llegar a 20 millones. Si tienen el Aston Martin One, este lo pueden subastar por un precio igual de 20 millones. ¿Ok? El siguiente en la lista es el BMW M3 GTS 2010. Este, yo lo tengo doble. Lo van a poder vender por 19 millones. Como yo lo tengo doble, no me voy a quejar. Entonces, es bastante bueno tener 19 millones extras. El siguiente es el SF90. Por 15 millones también lo pueden vender. Este llega a costar 20 millones. Entonces, si quieren los 15, lo pueden vender de una vez. Pero si quieren un poquito más, pueden esperarse. Entonces, el siguiente es el Gallardo Spider LP 570. Y lo pueden vender por 8 millones 754 mil. Este va a bajar de precio. ¿Ok? Se los prometo. Y bueno amigos, como les dije en el video pasado. Si es que estás viendo esta parte, es porque ya eres millonario. ¿Ok? Espero que así sea. Voy a seguir subiendo videos de esto. Esto, como les decía, probablemente les voy a enseñar cómo obtener estos carros mensuales. Cómo completar cada misión para que ustedes puedan volverse ricos, ¿no? Y tener dobles carros, como yo lo hice. Y ganar millones. ¿Ok? Esto no es clickbait, es en serio. Bueno amigos, si les cae bien, por alguna razón. Espero que se suscriban al canal. O pueden seguirme en Instagram. Si es que quieren saber un poco más de mi vida o algo así. ¿Les da curiosidad? No lo sé. Suscríbanse si quieren. Si no, no me importa. De todas formas ya tengo su visita. Y es lo que importa. ¿Ok? Espero que les haya servido. Abajo hay más tutoriales. Búsquenos en mi canal. Les van a servir, se los prometo. Subo cualquier cosa que se me dé la gana. No me pico con nada. No me clavo con absolutamente ningún juego. Así que si quieren divertirse y entretenerse. Ahí voy a estar. Aunque sean tutoriales, son entretenidos. ¿Ok? Adiós amigos. Nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Adentro Tomás Random.